¿Cómo es la modalidad en vivo online en la UAI? Tal como dice su nombre, esta modalidad imparte sus clases en vivo online vía Zoom. De esta forma, obtienes la libertad que sólo la tecnología puede entregar. Las clases son impartidas en tiempo sincrónico, a través de plataformas certificadas que permiten la interacción con profesores y alumnos en tiempo real. ¿Cómo funciona? La totalidad de las clases se imparten vía online. Evitas tener que desplazarte a la universidad logrando un aprendizaje de excelencia desde tu hogar o lugar de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!